El próximo domingo 6 de marzo, Ciudad Real vivirá una nueva edición de su carrera urbana. Una prueba en la que se espera la participación de más de 2.000 corredores que completarán 10 kilómetros por las calles de la capital en un recorrido que no ha sufrido variaciones con respecto a la edición anterior. Hay carreras mini de 10 a 11, antes previo a la absoluta, que el circuito es básicamente idéntico al de años anteriores, sabéis que hacemos 6 kilómetros por la universidad y luego entramos por Ronda Toledo hasta Calle Toledo y todo el centro de la ciudad, Plaza Mayor, Plaza El Pilar, etc. Desde la primera edición de la carrera, el aumento en el número de participantes cada año no ha dejado de ser noticia. La prueba sigue siendo la más multitudinaria del circuito provincial de carreras populares en el que está incluida, demostrando su gran calado entre los corredores populares. Estábamos hace un momentillo hablando de esta novena carrera y ya estábamos soñando qué cosas se podrían hacer diferentes en la décima. Entonces eso es una señal de que es una carrera viva, de que es una carrera de Ciudad Real, que Ciudad Real la quiere, la acoge y la disfruta. Y estamos preparados para el próximo 6 de marzo disfrutarla. Todos los servicios están ya trabajando en ello y el ayuntamiento completa aquí lo que a la asociación y al deporte le hace falta para que sea un éxito. La novena carrera urbana volverá a contar un año más con una competición mini para los más pequeños en una edición que patrocina el diario La Tribuna. De una prueba que entendemos que es una de las citas más importantes que acoge la ciudad, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en todos los ámbitos. No es fácil en esta capital que más de 2.000 personas participen de forma activa, como lo está consiguiendo esta carrera. Voluntarios de la organización, protección civil y efectivos de la policía local se encargarán de velar por el buen desarrollo y la seguridad de la prueba. Nosotros estamos encantados de participar en la organización y en la seguridad de la carrera, igual que lo estamos en otros eventos que se hacen. Las inscripciones ya están abiertas hasta el día 28 de febrero, al precio de 8 euros para los inscritos en el Circuito Provincial de Carreras Populares y de 10 euros para el resto de participantes.